Pueblo Mío Pueblo Mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Y a mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida, tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor Mío ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi nombre? Y una niña de mi tho heart Y una niña de mi querer que me llorará ¿Qué será? ¡Suscríbete al canal! 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 You should You look and swell! Baby Diamond I can't I can't You know that You know that You know that Diamond I can't I can't I can't I can't give you anything I can't I can't I can't give you anything I can't give you anything You know that You know that You know that ¡Gracias! 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 Sag mir, wie viel süße rote Lippen hast du schon geküsst? Ich sag es nicht, wenn ich's auch wüsst. Hast du alle schönen Frauenwunst, die du begehrt erreicht? Ich sage nur, man hat's nicht leid. Liebster, wenn du auch ein Sünder bist, will ich nicht dran denken. Öffne meine Arme weit zu neu, als ich kann. Du sollst in meinem Garten als die einzige Rose blühen. Dann sei dir gnädig auch verziehen. Niemand liebt dich so wie ich. Ich bin auf der Welt, ja nur für dich. Diese Augen, diese Lippen, sie sind dein. Mein ganzes Glück, bist du allein. Alle Himmel öffnen sich, mein Herz ist dein. Ich liebe dich, mein Herz ist dein. All mein Leben, all mein Leben, nimm es hin. Ich bin Sklave dir, bin Sklave dir, du Königin. Niemand liebt dich so wie ich. Niemand liebt dich so wie ich. Diese Augen, diese Augen, diese Lippen, sie sind dein. Mein ganzes Glück, bist du allein. Alle Himmel öffnen sich, mein Herz ist dein. Ich liebe dich, mein Herz ist dein. Ich liebe dich, mein Herz ist dein. Ich bin Sklave dir, du Königin. Ich liebe dich, mein Herz ist dein. 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 ativ Würfe, mein Herz ist dein. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.